Volvió el fútbol de divisiones menores de la Liga Deportiva de General Arenales. Nosotros te vamos a mostrar lo que pasó, te vamos a decir lo que pasó en todas las canchas, con todos los resultados y las posiciones. Pero te mostramos el partido central, la novena división, el clásico arenalense, Arenales 0, Belgrano 0. Lindo partido, miralo. La orden de González y se reanuda el torneo de divisiones menores Liga Deportiva de General Arenales, torneo oficial 2017 en cancha Arenales. Jugaban el clásico en esta segunda fecha el local, Arenales y Belgrano. En este caso te mostramos novena división. El equipo de Belgrano lo hacía con Ulises Hernández, Agustín Merlos, Adamis Ceballos, Juan García, Tomás Villarruel, Lautaro Cardoso, Francisco Jiménez, Fabricio Quiñones, Julián Gómez, Jano Benítez y Ángel Cabrera, los que disponía Oscar Gómez. Por su parte los de Facundo Copete Arenales, con Federico Tacioli, Nicolás Labore, Tomás Costanzo, Sebastián Díaz, Wenceslao Roland, Franco Falabella, Teo Ábalos, Bautista Alonso, Donato Díaz, Franco Bonte, Matías Kovacevic y Mateo Lavañino, los que tenía Arenales Fútbol Club. La pelota la tiene Arenales, desde el fondo intentaba Costanzo, el rebote le queda ahora a la gente de Belgrano que intenta por sector derecho, partido trabado, luchado, durísimo entre Arenales y Belgrano. En esta segunda jornada del torneo de la Liga Deportiva. Llega hacia el fondo y en este caso el que la tiene es el golero de Arenales, Tacioli. El remate de Tacioli la quiere bajar García, le queda la pelota para el número 6 Cardoso, lucha por ella y el que intenta por el otro sector es el jugador Falabella. La pelota le queda, el remate de Falabella y se salvaba en esta Belgrano, Belgrano intentaba llegar a Arenales y se venía la réplica del conjunto de Belgrano, buscándolo a Gómez por sector derecho. Llega para cerrar el defensor de Arenales y salir por el otro sector, por el lado de Sebastián Díaz, que intentaba, la perdía, pero no había consecuencias. Ahora sí, un tiro libre para el conjunto visitante, Juan García, el que le va a pegar para el conjunto de Belgrano. Ahí a la derecha de la imagen, como lo ven, al jugador de Belgrano, el remate, el centro. Gómez que la intenta, la pone para arriba buscando un compañero, la bajan, otra vez Gómez. Y acá la tiene el jugador de Belgrano, media vuelta y buena tapada de Federico Tassioli, se salvaba en esta Arenales. Interesante partido en novena división, los dos tenían con qué. Intenta ahora el conjunto albirrojo y la manda el córner el golero Ulises Hernández. Ya viene el córner del sector izquierdo, el centro, queda la pelota bollando, como puede Cardoso para despejar y el que va cerrando y va cubriendo es Donato Díaz. La pelota hacia atrás, pero intentaba y ganaba el jugador de Belgrano. Buena habilitación, era para el número 5, en este caso Cardoso. La pelota la tenía Gómez y el que salía desde el fondo era el marcador central, Ávalos para el conjunto de Arenales. Otro intento, intenta el conjunto Arenales, el árbitro estaba cobrando una falta. No, el final del primer tiempo. Ya estamos en el complemento, siempre hablando de novena división y te vamos a pasar los otros resultados de las categorías, lo que arrojó esta segunda jornada del torneo, cuando en esta ataca Arenales intenta por sector izquierdo, Covachevich, el centro sobre el área, el remate que se va detrás del arco de Ulises Hernández. En novena división, Arenales y Belgrano, como están viendo, terminó 0 a 0. Social le ganó 3 a 0 12 de octubre y Huracán 5 a 0 a Singlar. Con estos resultados, Arenales y Social tienen 4, Colonial y Huracán 3, Belgrano 2, Singlar y 12 de octubre, 100 puntos. Octava división, Arenales 8, Belgrano 0, Huracán 3, Singlar 2, Social 10, 12 de octubre, 0. Esos líderes, Huracán, Arenales y Social con 6, Belgrano, Singlar, Colonial 12, no totalizan puntos. En sexta división, Arenales 2, Belgrano 1, Huracán, Singlar 0 a 0, Social 7, 12 de octubre, 0. Líderes, Arenales y Social con 6, Huracán 4, Singlar 1, Belgrano 12 de octubre y Colonial sin puntos. En cuarta división, empate en el clásico arenalense, 2 a 2, Arenales y Belgrano. Huracán 5, Singlar 2, Social cayó ante 12 de octubre, 3 a 1. Las posiciones en cuarta división, Arenales líder con 4, 12 de octubre, Huracán, Colonial tienen 3, Belgrano 2, Social 1, Singlar sin puntos en cuarta división. En la tabla general, Arenales 20, Social 17, Huracán 16, Colonial 6, Belgrano 4, 12 de octubre, 3, Singlar cierra con 1 punto. Jugadas dos fechas del torneo de divisiones menores de la Liga Deportiva de General Arenales. Seguimos viendo imágenes de lo que era novena división en la parte final, acá se salvaba Belgrano. Parejo partido entretenido entre los dos equipos arenalense en novena división, con un marcador que finalizaría 0 a 0, situaciones en los dos arcos. Acá hay un córner para el conjunto local, para el equipo de Arenales, el córner que viene, el despeje, el remate, que sale desviado. Y el saque de arco para Belgrano en la parte final de lo que era segundo tiempo de 2020, que se juega en novena división en esta segunda fecha del torneo Liga Deportiva de General Arenales. Torneo oficial 2017. Intenta desde el fondo el conjunto local de Copetti y el final empataron 0 a 0 el clásico Arenales y el grano.